www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Los aplausos señoras y señores En esta oportunidad para la candidata número 1 Que representa al Fortín Gaucho, el Torito La señorita Paula Sofía Tejerina Muy bien, invitamos entonces con la expresión cultural Ahora sí, entera a disposición Buenas tardes, buenas tardes a mi gauchaje presente Mi nombre es Paula Tejerina y mi tonada les quiero cantar Yo vengo de mi querencia, cruzando valles y ríos Representando al Torito, Torito de Volcancito En el valle soy la dama, carnaval en la quebrada Soy Pachamama en la pura y en mi selva guardamonte Yo vengo de mi querencia, cruzando valles y ríos Representando al Torito, Torito de Volcancito Las coplas nacen del alma, el amor del corazón Las coplas nacen del alma, el amor del corazón Te echen la mano pa' afuera, que me quiero despedir Si quieren para recuerdo, mi corazón se los dejo Gracias Muy bien, señores Los aplausos, muchas gracias ¡Bravo! Voy a cantar una copla Para entonar mi garganta Tal vez cantando se acuerden de mí Desde guerrero se viene Esta paisana que canta Dame tu sombra Dame tu sombra que me hace calor Canto a la tradición Y algo yo de mi Argentina Tal vez cantando se acuerden de mí Tal vez cantando se acuerden de mí A los presentes paisanas En esta tarde divina Dame tu sombra que me hace calor Gracias le dice milagro Así despedirme quiero Tarde y venido Mañana me voy Que si gano otra paisana Yo me vuelvo Tal vez cantando se acuerden de mí Muchas gracias Los aplausos para la candidata Con el número dos Emil Semiglaro Zaparicio Representante de la agrupación gaucha de Guerrero Señoras y señores Convocamos a la candidata Con el número tres Camila Marisa Madregal Centro Gaucho San Santiago Apóstol De los Paños Invitamos Muchas gracias Camila Adelante por favor Ya se encuentra en nuestro escenario Recordamos Que va a sacar Se acerca al bolillero Va a sacar dos numeritos Para las preguntas correspondientes Muy bien La mejor de la suerte Bien Ya Carlos nos dice Qué numerito Qué preguntas Y nos vamos preparando señores Está refrescando Refrescando El viento que le lleva a la contra David Sí Mirá Muy bien Ya tenemos los dos numeritos Atención Nos acerca a las chicas Que están colaborando Con la Federación Gauchapujeña Atención Vamos a ver entonces Vamos a tener que dejar La sonrilla David me parece Vamos a ver Buscamos las preguntas entonces Corresponde David La pregunta número doce Pregunta Pregunta número doce ¿En qué localidad se realiza el festival del quesillo? En la localidad de San Antonio Pregunta número doce Pregunta número doce Pregunta diecinueve Pregunta diecinueve ¿Cuál es la flor provincial de Jujuy? La flor provincial de Jujuy Es la flor de los Lapachas Árbol Los aplausos señoras y señores Muchas gracias Continuamos En esta oportunidad A través Se acerca Bien al micrófono Por favor Buenas tardes Mi gente gaucha Aquí me vengo a presentar Soy Camila Marisa Madrigal Paisana Que todos los presentes escuchen Mis versos de que mis labios brotan Para que hoy lleguen hasta el cielo Porque tu nieta Camila Madrigal Te honra Fuiste un gaucho bueno Humilde y bondadoso Siempre para todo estabas Y nunca un pedazo de pan negabas Con tus coplas Con tus coplas deleitabas Y a ninguno te achicabas Que hasta el más avispado dejabas A contrapuntos sin palabras Fuiste Fuiste un gran domador Con la zurda voz pialabas No eras ni palangana ni chambo Simplemente un gaucho humilde De buen corazón Y solo el recuerdo me queda La alegría de verte llegar Y saber que soy tu fruto Abuelo Abuelo cándido Madrigal Mi abuelita fue cantora Mi abuelo un buen cantor Yo soy el fruto del pago la flor Mi abuelita fue cantora Mi abuelo un buen cantor Yo soy el fruto del pago la flor Como no hay de ser cantora Siendo hija de su cría Yo soy el fruto del pago la flor Como no hay de ser cantora Siendo hija de su cría Yo soy el fruto del pago la flor Muchas gracias Los aplausos señoras y señores Que se sienta para Camila Marisa Madrigal Centro Gaucho San Santiago Apóstol De los Paños Con la Federación Atentos señores Pregunta número 60 Nombrar los ingredientes Para elaborar el bollo casero Muy buenas tardes a todos Harina, levadura, grasa y sal gruesa Pregunta número 51 Nombrar tres comidas tradicionales en el campo El asado, el tamal y empanadas Los aplausos para Alba Melina Expresión cultural cerquita del micrófono La escuchamos Atención pido señores Saludalos propicio Y porque lo quiso el destino Traigo mi canto agual Represento mi fortín gaucho el pial Mi nombre es Melina Benicio Para que sepan de mi linaje Si me quieren probar No soy de hacerme rogar Ya calenté el garguero Y así a lo campero Nos copra le voy a cantar ¡Bravo! Todas las aves del campo Nacieron para volar Yo soy fialeña del jardín la flor Mi corazón nació libre Nacieron libre para amar Yo soy fialeña del jardín la flor Esta cajita que toca Tiene boca y sabe hablar Yo soy fialeña del jardín la flor Muchas gracias ¡Bravo! Un aplauso querida familia para la candidata Número 4 representa el fortín gaucho El pial de Reyes Alba Melina Benicio Señoras y señores convocamos Candidata con el número 5 Camila Margarita Carrasco Centro Gaucho Juan Galán Virgen de Lourdes Adelante invitamos A ascender al escenario Se va dirigiendo Al sector de las preguntas El bolillero Vamos preparando Sector de preguntas Atentos los jurados Que tienen su planilla Por supuesto Jurados titulares Jurados suplentes Agradecemos la presencia De nuestra confederación Gaucha Argentina Como siempre acompañando Como todos los años Muy bien Nos vamos preparando señores Vamos a conocer Los números de las preguntas Que responderán En este caso Número 12 Pregunta número 12 ¿En qué localidad Se realiza el festival Del quesillo? Se realiza En la En la ciudad De San Antonio Pregunta Número 40 Mencionar Dos nombres De comidas regionales Que se realizan En la semana santa Se realizan Las empanadas De queso Y humitas Los aplausos Señoras y señores Ahora sí Momento De la expresión Y del canto Buenas tardes Señoras y señores Yo me vengo A presentar Camila Carrasco Es mi nombre Hoy le vengo A cantar Traigo el verde De los montes Del pago Que tanto quiero Del calor De los fogones Con sabor Azo con cuero También traigo Para ustedes El cariño Y bendición De nuestra Virgen de Lourdes Que la amo Con devoción Quisiera cantar Quisiera cantar Unas coplas En los cerros De Juan Galán Juntarme con Los amigos Toda la noche Cantar Ya me voy Ya me estoy yendo De su presencia Me alejo Cantando Como me sale Llevándome Su consejo Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Esta oportunidad Para Camila La vestimenta Típica Del gaucho Jujeño La vestimenta Típica Del gaucho Jujeño Bombacha Amplia Chaquetilla Bombacha Amplia Chaquetilla Pañuelo Sombrero Alón Bota Encarrugada Y poncho Pregunta Número 37 Una vez Cortada La leche Se divide Dos partes ¿Cuáles son? Se divide En cuajada Y suero Los aplausos Querida familia Para Antonella Noelia Invitamos Cerquita del micrófono Antonella Te escuchamos Buenas tardes Al gauchaje Aquí les vengo A cantar Allá la vengo A representar Lindo Paraje Jujeño Cantan Antonella Alieño Y mil gracias Por escuchar Traigo esta Copla Yaleña Nacida Del Corazón Traigo esta Copla Yaleña Nacida Del Corazón Para cantar A mi gente Aquí en la federación Para cantar A mi gente Aquí en la federación Cantando Cantando Nelale A Nioscopla Que viajan A Yala Cantando Nelale A Nioscopla Que viajan A Yala Como garzas Por el Rigo Se Desplejan En Los Talas Como garzas Por el Rigo Se Desplejan En Los Talas Ya Va Cayendo La Tarde Ya Me Voy Despidiendo Ya Ya Va Ya Va Cayendo La Tarde Ya Me Va Despidiendo Quieres Quieres Volver Mi caballo Rienda Ya me Estás 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 Pidiendo Quieres Volver Mi caballo Rienda Ya Ya Estás Pidiendo Muchísimas Gracias Los aplausos para el Don Y la Nicole Presentidad Con el Número 8 Pregunta Número 53 ¿Qué Virgen Es la Patrona De la Provincia De Jujuy? Es Nuestra Señora De Río Blanco Y Peipaya Pregunta Número 72 ¿Qué Es La Cutana Y ¿Para Qué Sirve? La Cutana Es Una Piedra Plana Y Grande Que Sirve Para Moler Distintos Tipos De Granos Y Sal Muy Bien Los aplausos Para Agustina Nicole Ahora Si Momento De la Expresión Cultural Escuchamos Agustina Nicole Buenas Tardes Señores Aquí Vengo A Presentarme Agustina Nicole Llanes Prendita De Aquellos Valles Soy Paisana De Lozano De Esta Linda Agrupación Llego A La Federación Con Todita La Emoción Traigo Coplas De Mi Pago De Mi Pecho Van Brotando Como Agüita De Los Surcos Mi Corazón Les Voy Dejando En En El Aro De Mi Caja Cuatro Seis Vos Colorados Para Para Que Sepan Señores Soy Paisana De Lozano Yo Yo soy Flor De Aquellos Campos Herencia De Mi Lugar Entre Los Cerros Nacida Para Mi Tierra Cantar Tierra Ya me despido De ustedes Les dejo Mi Corazón Para Que Nunca Me Olvide Que Viva La Tradición ¿Qué pasa Que no escucho Esos Zampucache Muchísimas Gracias Los Aplausos Para Agustina Nicole Llanes Arupación Gaucha El Fogón De Lozano Candidata Con el Número 8 Señoras Y Señores Convocamos Candidata Con el Número 9 Sofía Guadalupe Guerrero Muy bien Invitamos Ella representa El Centro Gaucho Comandante José Pérez De Lozano Muchas Gracias Adelante Sofía Ahí Mejor De la Suerte Vamos a conocer Entonces Las preguntas Que corresponde Responder En este caso La primera Pregunta Número 37 37 Una vez Cortada La leche Se divide En dos Partes ¿Cuáles Son? El Suero Y la Cuajada Pregunta Número 53 ¿Qué Virgen Es la Patrona De la Provincia De Jujuy? La Virgen Es la Virgen De Río Blanco Pa'i 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 Los aplausos Señoras y Señores Ahora sí Invitamos Por favor A Sofía Guerrero Cerquita Del micrófono Buenas Tardes Gente Gaucha Aquí Me vengo A presentar Sofía Es mi Nombre Guerrero Mi apellido Y con Mucho Orgullo Le digo Que hoy A mi Centro Gaucho Querido Hoy Lo vengo A representar Con mi Cajita Y mi Tonada Aquí Les vengo A cantar Los Aleña Soy Señor Aleña Aquí Les Vengo A Cantar De mi Centro Nacen Complazos Lo me Queda Cantar Voy Voy a sacar Mi sombrero Es mi modo de saludar Voy a echar mi despedida Dejando Dejando Corazón Defendiendo Mi cultura Que viva La Tradición Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Para Sofía En las barracas De río Paraná De la provincia De Santa Fe Pregunta Número 53 Que virgen Es la patrona De la provincia De Jujuy La patrona De la provincia De Jujuy Es la virgen De río Blanco Y Pai Paya Momento Para Melisa Alejandra De la expresión Cultural Muy buenas tardes Gente gaucha Les contaré En pocos versos Con orgullo Y emoción Que soy herencia Viva De la gaucha Tradición Belisa Alvarado Es mi nombre La cultura Es mi sentir Ser flor Tilquiseña Señores Es un gusto Para mí Sencilla Como la flor Silvestre Criolla Es el lugar Hoy vengo A representar Aquella gente Y estas coplas Voy a cantar De Tilquiseña Soy señor Y aquí me han de conocer Y el mundo Lugar donde yo vivo Y aquí no se puede ver Pajarillo almidonado De andes a casa Almidon Seguro que me has robado Sangre de mi corazón Tanto cantar Mis coplitas Ya me he quedado Sin voz Solo me queda un suspiro Para decirles adiós Muchas gracias Los aplausos para Melisa Alejandra Alvarado Candidata con el número 10 Representando a la agrupación gaucha Juan Antonio Roja Tilquisa Quirusillal Invitamos A la señorita Que llega por nombre Dalila Maribel Luna Es del centro gaucho Los blancos Invitamos Muy bien Ahí sacando el numerito correspondiente Para las preguntas Que vamos En esta oportunidad Perfecto Conocemos Los números De las preguntas En este caso Número 6 Muy bien ¿Qué diferencia hay Entre la batea Y el bateón? La diferencia Entre la batea Es que es más chica Y el bateón Es de mayor tamaño Pregunta Número 34 ¿Dónde fue bendecida Nuestra primera Enseña Patria? En la iglesia Catedral De nuestra provincia De Jujuy Bien Los aplausos Señores Vamos a invitar A nuestra candidata Dalila Luna Si puede acercarse Al micrófono Por favor Buenas tardes Gente gaucha Aquí me vengo A presentar Dalila Luna Es mi nombre Y al centro gaucho Los blancos Vengo a representar Con la caja Y los pales Ya saben A lo que vengo A divertirme Cantando Es ese Punto Que tengo Me han pedido Una cumpla Y se las voy a Cantar Dalila Es mi nombre Para lo que quieran mandar Me despido Gente gaucha Gracias por su Atención Que siga La costumbre Que siga La Tradición Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Candidata Con el número 11 Dalila Maribel Luna Centro gaucho Los blancos Y ya estamos recibiendo En el escenario La candidata Con el número 12 Los aplausos Para recibir A la representante Del centro gaucho Los naranjos El Carmen Su nombre Erika Roxana Huanco Invitamos a Erika A extraer Dos numeritos Candidata Con el número 12 Querida familia El micrófono por favor Respondemos ¿Qué nombres reciben Los panes Que se elaboran Para la fiesta De todos los santos Y qué forma O figura Se les da Los panes De Perdón Los panes Se denominan Como ofrendas Y se los Se los prepara Con Formas De Animales O gestos O personas Pregunta Número 33 ¿Qué es El tiesto? El tiesto Es un trozo De olla De barro Que se utiliza Para moler Para tostar Perdón Los aplausos Para Erika Roxana Cerquita Del micrófono Por favor Expresión cultural Muy buenas tardes Al gauchaje Aquí me vengo A presentar De los naranjos Soy señores Y una copla Les vengo a dejar Erika es mi nombre Juan Con mi apellido Naranjeña Soy señores Y a ganarme Su cariño He venido De los naranjos He venido A divertirme Cantando Yo soy la planta Y yo soy la flor Porque de donde yo vengo Triste y la paso llorando Yo soy la planta Y yo soy la flor Si quieren que yo les cante Entendeme chichita primero Yo soy la planta Y yo soy la flor Aquí estoy con mi voz baja Y con mi garganta perdida Yo soy la planta Y yo soy la flor Pero desde el corazón Largo mi copla sentida Yo soy la planta Y yo soy la flor Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar A mí me espera el camino Yo soy la planta Y yo soy la flor Mi caballito Mi caballito ensillado Ya rubia Pa' mi destino Yo soy la planta Y yo soy la flor Saludos para mí Para mi centro gaucho Los naranjos Los aplausos para Erika Roxana Huanco Candidata con el número 12 Representando al centro gaucho Los naranjos En este caso El Carmen Invitamos Candidata Con el número 13 Su nombre Dayana Magalí Bustamante Y representa Fortín Gaucho El pianador De Naranjito Departamento Ledesma Adelante por favor Extrae El borillero Los numeritos Que se van a transformar En preguntas Dayana Magalí Bustamante Candidata Con el número 13 Saludamos a su presidente Don Fabián Bustamante A Don Javier Muy bien Le conocemos En este caso La primera pregunta Número 67 ¿Qué es el yerbiao? Muy buenas tardes El yerbiao Es el mate cebado Preparado en jarro O yuro Preparado con alcohol Yerba Azúcar Y agua caliente Segunda pregunta Número 56 ¿Qué nombres reciben Los panes Que se elaboran Para la fiesta De todos los santos Y qué forma Y figura Le dan Reciben el nombre De ofrendas Y tienen Forma de Animales Objetos Muñecos O personas Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Le invitamos A Dayana A acercarse El micrófono Adelante Por favor Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi paisanada Aquí me vengo A presentar Dayana Mi nombre Bustamante Mi apellido Y a mi fortín Vengo a representar Conservando Las costumbres Y tradiciones Que mi sangre Me supo heredar Con mi copla Y mi tonada Yo me quiero presentar Voy a acomodar Mi garganta Mi garganta Para poderles cantar Yo soy Dayana Señor Eres paisanada De Pago Soy Soy La flor De Nara Jorre Presenta Pialador Dice Que la Despedida Es muy triste Y yo No me quiero ir Dice Que nací Cantando Y cantándome De morir Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Para Dayana Magalí Bustamante Fortín Gauche El pialador De Naranjito Departamento Ledesma Y ya estamos Convocando Al escenario A la representante Del Fortín Gauche El Algarrobala Candidata Con el número 14 Rocío Elizabeth Velázquez Invitamos A Rocío A acercarse A la mesa Donde está ubicado El bolillero Porque se vienen Las preguntas Destacamos Que todo está siendo Transmitido A través De las redes sociales En este caso Clip Jujuy También con la transmisión Muchísimas gracias Agradeciendo A cada una De las instituciones Que nos siguen Acompañando A las familias Que han llegado A los predios De la Federación Gauche Tenemos en el escenario A la candidata Con el número 14 Representante Del Fortín Gauche El Algarrobal Rocío Elizabeth Velázquez Vamos a conocer Entonces En minutos Las preguntas Que le tocará Responder A Rocío Por supuesto Siempre pedimos A todas las candidatas Que lo hagan Cerquita del micrófono Para escucharlas Mucho mejor Pregunta Número 32 ¿En qué ciudad Se encuentra El monumento Al cantautor Jujeño Jorge Cafrune? En la ciudad Del ingreso Del Carmen Pregunta Número 75 ¿Qué es El Chilcán Y cómo Se prepara? ¿Podemos Reiterar La pregunta Rocío? ¿Querés Que reiteremos La pregunta? Pregunta Número 75 ¿Qué es El Chilcán Y cómo Se prepara? El Chilcán Es una comida Tradicional Del norte Y se prepara Con harina De maíz Cocida Ya sea En agua O en leche Hervida En ambos casos Lleva azúcar Los aplausos Para Rocío Invitamos A Rocío Momento De la expresión Cultural Buenas tardes Gente Gaucha Aquí me voy A presentar Soy Rocío Velásquez Y represento Al Fortín Gaucho Larga Robal Este recitado Va para las abuelas Que se sienten Abandonadas En un asilo Una abuela La vi Estaba Larimeando Y al ver Que estaba Llorando Pensé No hay En la consuela Me arribé Con cautela Le dije Vieja ¿Qué pasa? Ella se para Me abraza Y como muy dolorida Me dijo Estoy aburrida Quiero volver A mi casa Tengo dos hijas Casadas Y un hijo También casado Me trajeron Me han dejado Y aquí estoy Abandonada Y sin pronunciar Más nada Yo vi Que lo hago la pena Y llorando Como una nena A mi me lo preguntó ¿Por qué? ¿Por qué no me ayuda Dios? Si yo en la vida Fui buena Yo pienso Que por respeto Siendo una pobre viejita Me merezco Una visita De mis hijos Y mis nietos También tengo Mis nietos Y no los vi todavía ¿Por qué tan larga La espera? El motivo No lo encuentro Un rato Estoy aquí adentro Otro rato Y afuera Desde que mi esposo Murió Para mí Cambió la cosa Porque él A mí como esposa Siempre muy bien Me trató Pero el viejo Se marchó Y para mí Fue lo peor Es tremendo Mi dolor Porque nadie Me recuerda Hoy soy un cero A la izquierda Que nadie Me da valor Me trajeron Engañada Si no Yo aquí No estaría Yo mi ranchito Tenía Aparte Soy jubilada Tenía una quinta Sembraba Que había hecho En una esquina Tenía pollos Gallinas Y aparte Lo extraño Mucho A mi perrito Barbucho Que le dejé A mi vecina Y así Hablaba la viejita Que yo encontré Internada Por los parientes Tirada Me da pena Pobrecita Pido que no se repita Que haya otra No quisiera Que de la misma manera Que aquellos hijos Tranquilos Lo metan en un asilo Esperando a que se muera Yo sé muy bien Que el hogar Está para los ancianos Madres Padres Tíos Hermanos Que ahí Se pueden internar Pero les voy a recordar De no olvidarlos Por Dios Si usted Un pariente Interno Vaya a verlo Seguido Que es lindo Verlo sonriente Y no así Lagrimeando Y ya que me está Escuchando Quien lo vio Se lo aconseja Vaya Vaya a ver A la pobre vieja Que ella Lo está esperando Muchas gracias Los aplausos Para la representante Del Fortín Gaucho El Algarrobal Candidata Con el número 14 Rocío Elizabeth Velasqueza Invitamos Candidata Con el número 15 Representa El Fortín Gaucho Los Molinos Juliana Soláez Bertolio Adelante por favor Se va ubicando Sacamos Ahí los numeritos Que se van a transformar En las siguientes Preguntas En esta tarde De expresión cultural Recordamos Que este miércoles La tradicional Mateada En estas mismas instalaciones Predio Federación Gauchas Jujeñas Muy bien Momento de conocer Los números De las Preguntas En este caso Pregunta Número 1 ¿Qué es El Orcón? El Orcón Es un palo De horqueta Que se utiliza Para levantar Un rancho Pregunta Número 81 Un consejo De Martín Fierro Los hermanos Sean unidos Esa es la ley Primera Tengan unión Verdadera En cualquier Tiempo que sea Porque si entre ellos Se pelean Lo devoran Lo de afuera Los aplausos Señoras y señores Invitamos A Juliana Acerquita El micrófono Adelante Por favor Molileña Soy señores De mis pagos Una flor Traigo coplas En mi alforja Tona en mi corazón He cruzado El burumayo Para cantar He venido Con la sencillez De mis coplas Mis sentimientos Mis sentimientos He traído Mi nombre es Juliana Bertelo Y soy el Fortín Gaucho Los Molinos Yo soy la ruda Poetiza De la tranquila Espesura Soy la que Cantar Procura Bajo luz De una sonrisa Soy el arroyo Que fluye De mi corazón De bordado Soy el pasto Enredado Por la pasión De mi tierra Y soy el viento Que sopla Cuando ve flamear La bandera Y si la muerte Y si la muerte Me ataja Que no se pierda El encanto Solo les dejo Gente gaucha Mi presencia Mi presencia En mi canto Molileña Soy señores De mis pagos Una linda flor Hasta siempre Le dice Juli Con respeto Con respeto Y mucho amor Ya me voy Ya me estoy yendo De su presencia Me alejo Siquiera para Recuerdo Mi corazón Se los dejo Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Los aplausos Para Luciana Momento De la expresión Cultural En esta tarde Campera Me presento Paisanos Soy criolla De estos pagos Pa' servirle Tarifa Luciana Emocionada Paisana Que en este justo Momento A los criollos Represento Y mi corazón Y mi corazón Se engalana Que bella es mi provincia Y el canto Del ruiseñor Flores tan lindas La marchita El sol Mi nombre es Luciana Soy coplerita Señor Flores tan lindas La marchita El sol Soy la paisana Criolla Todavía vivo En el campo Negrito tan lindo Y no sabe querer Cuido caballos Por día Tan que los cuido Por tanto Negrito tan lindo Y no sabe querer Muchas gracias Los aplausos Para la candidata Con el número 16 Luciana Jael Tarifa Representante De la agrupación Gaucha Los criollos Invitamos Candidata Con el número 17 Milagro Guaita Sosa Agrupación Gaucha General San Martín De Los Paños Invitamos Sergio El Bolillero A sacar Correspondiente número Que se van a transformar En las preguntas Muy bien Muy bien Ya tenemos Los números En este caso De las consignas O preguntas Atención Pregunta Número 10 Mencione Tres formas De hacer Coser las tortillas En el campo Al descoldo Al horno Y fritas Pregunta Número 3 ¿Qué es lo que se utiliza Para cortar la leche En el campo? Se utiliza La panchera O cuajo Los aplausos Señoras y señores Para Milagro Guaita Sosa Ahora sí Invitamos Cerquita el micrófono Adelante Por favor Buenas tardes A mi gente Gaucha Aquí me vengo A presentar Milagro Guaita Sosa Es mi nombre Y a mi agrupación Gaucha General San Martín De Los Paños Vengo a representar Y una copla Contonada De Todos Santos Les voy a cantar Voy a cantar Una copla Y con quien probar Mi tonada Tal vez cantando Y se acuerden de mí Voy a cantar Una copla Y con quien probar Mi tonada Tal vez cantando Y se acuerden de mí Pa' que lo escuchen Señoras y señores Milagro Si es la que canta Tal vez cantando Y se acuerden de mí En los pagos De Los Paños Seguro Nace un cantor Tal vez cantando Y se acuerden De mí No se sabe Quién es quien Y cuál es el mejor Tal vez cantando Y se acuerden de mí Voy a alargar Mi copla Al viento Pa' que recorra Pa' que recorra La Argentina Lindo es el C Y voy más Linda la flor Voy a alargar Mi copla Al viento Pa' que recorra Mi Argentina Lindo es el C Lindo es el C Y voy más Linda su flor Pa' que cante Y quién quiera De la que acá Las Malvinas Lindo es el C Y voy más Linda su flor Pa' que cante Pa' que cante Quién quiera De la que acá Las Malvinas Lindo es el C Y voy más Linda su flor Los aplausos Los aplausos Señoras y señores Para Milagro Guaita Sosa Agrupación Gaucha General San Martín De Los Paños Y ya estamos Convocando al escenario A la representante Del Centro Gaucho Tradicionalista De Guerrero Candidata con el número 18 María del Rosario Garzón Invitamos a María Por favor Acercarse a la mesa Del bolillero Para extraer Dos numeritos Atención Destacamos Y saludamos A todos Los stand Indumentaria Gaucho Además destacamos Que las instituciones gauchas También están preparando Cosas para vender Así que atención Con esto En el caso del Centro Gaucho Tradición Que tiene comida Para vender Saludamos A cada una De las instituciones Que también Están trabajando A esta hora Aquí en los predios De la Federación Gaucha Jujeña Conocemos Número de la pregunta Número 68 ¿De qué lado Se ajusta la cincha En la montura De la mujer? Del lado derecho Del equino Pregunta Número 48 Nombrar Dos pelajes De caballo Que no terminen En O Alasán Pampa Los aplausos Para María del Rosario Invitamos Cerquita del micrófono María Expresión cultural Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tradición Gracias Federación Gracias Tradicionalista De Guerrero Vengo lista Soy Rosario Garzón Y vengo a cantar Estas coplas Que salen De lo más profundo De mi corazón Y espero Que gustan Y a su corazón He de llegar Hay dos cosas En el mundo Que no se debe Olvidar El lugar Donde se Nace Soy el Dios Que todo Nos da Yo soy Quien pinta Las uvas Y Quien las vuelve Me ha de pintar Al palo verde Lo seco Ya Lo seco Los hago Brotar Ya me voy Ya me despido Con Mi deber Ya he cumplido Ya he cumplido Ya he cumplido Ya he cumplido Y si le falta Tan canto Tan canto De seguro Cuenten Conmigo Hoy le canto A la tradición Porque mi destino Es cantar Los versos Le voy a arrimar Soy Rosario Garzón Muchos Extrañarán Mi presencia Como el sol De la mañana Y si llama A la tradición Nos volveremos A encontrar Aquí les dejo Mi corazón Para todos Le va a alcanzar Muchas gracias Los aplausos Para el representante Del centro gaucho tradicionalista De Guerrero María del Rosario Garzón Candidata Con el número 18 Invitamos Candidata Con el número 19 Gabriela Anaíbal Y representa La agrupación Aucha El Antigal Del IPAN De Purmamarca Adelante Purmamarca Adelante Gabriela Muy bien Se va a tomar Ubicación Extrae los números Se acerca Al micrófono Ubicamos Muchas gracias Sonido Omega Como siempre Un momento de conocer Por supuesto En este caso Número De las preguntas 29 ¿Qué es La Minga? La Minga Es un trabajo Realizado Por un grupo De personas Familias O vecinos Que se reúnen Para Realizar El mismo Entre sí Pregunta Número 71 ¿Cuál es La diferencia Entre el Birke Y la Tinaja? El Birke Es más Chico Y la Tinaja Es de Mayor Tamaño Los aplausos Señoras y Señores Invitamos Cerquita Del micrófono Por favor Gabriela Expresión Cultural En el campo Me he criado Comiendo Mote Y chilcán En el campo Me he criado Comiendo Mote Y chilcán Pastoreando Mis ovejas Poyerita Y barracán Pastoreando Mis ovejas Poyerita Y barracán En el jardín De la vida Las mujeres Son las flores En el jardín De la vida Las mujeres Son las flores Dichoso Del jardinero Que se eligen Las mejores Dichoso Del jardinero Que se eligen Las mejores Ya me voy Ya me retiro Ya me voy Pa'l Antigal Ya me voy Ya me retiro Ya me voy Pa'l Antigal Con mi caballo Encillado Y en busca De un Bagual Con mi caballo Encillado Y en busca De un Bagual Los aplausos Señoras y señores Que se sienta Para Gabriela Naiva El divieso Agrupación Auchel Antigal Del IPAM De Purma Marca Ya estamos convocando Al escenario A la candidata Con el número 20 Alba Guadalupe Chayle Representa Al Fortín Aucho El payador De Abramayo Invitamos Alba Guadalupe Puede acercarse A la mesa Del bolillero Por favor Para extraer Dos numeritos Candidata Con el número 20 Transitando Una tarde Hermosa Ya en la Federación Gaucha Jujeña Por supuesto Seguramente No faltará La recorrida Del mate Unas tortillas Compartiendo Con las instituciones Gauchas Expresión Cultural A cargo De las candidatas A paisana Provincial De la tradición Estamos En el escenario Con la representante Del Fortín Gaucho El payador De Abramayo Alba Guadalupe Chayle Candidata Con el número 20 Vamos a conocer El número En este caso De las consignas Las preguntas A ver El número es Cuarenta Y cuatro Mencione El nombre Del gaucho Que trajo El juego De pato Único deporte Creado Por los argentinos Buenas tardes Miguel Vicente Garay Pregunta Número Cincuenta Y siete Nombrar Dos elementos Que componen La caja Aro Guastana Los aplausos Para Alba Guadalupe Cerquita Del micrófono Alba Momento De la expresión Cultural Buenas tardes Gente gaucha Aquí me vengo A presentar Alba Guadalupe Chayle Es mi nombre Y al fortín Y al fortín gaucho El payador De abramayo Voy a representar Orgullosa De mis raíces Y sencillita Como flor De alizal Y ahora Les voy a decir Porque en mi deber Está Y hacer honor A la verdad Al pago Que me vio crecer Quebradas Ríos Y campos Donde me acuné Arreando Haciendas Me crié Soy hija De esos pagos Mosita Bien Abramayeña En mis coplas Traigo flores Para hacer llegar A sus honores Con su permiso Señores Voy a entonar Unas coplas Coplas Bien Abramayeñas Como me enseñó Mi querida Abuela Y como se canta En mi pago Sachapera De la banda Verde Yuyos De Lorán Sachapera De la banda Verde Yuyos De Lorán Si no sabían Conocerme Y ahora Me Conocerán Si no sabían Conocerme Y ahora Me Conocerán Las coplas Que yo Me sé Ninguna Me Las Enseñen Las coplas Que yo Me sé Ninguna Me Las Enseñen Porque yo Las Improviso Cuando Voy a Traerle Porque yo Las Improviso Cuando Voy a Traerle De Abramayos Soy Señor Y Yo No Voy a Decir Que No Te Abramayos Soy Señor Y Yo No Vas Decir Que No En Los Cerros Que Aparecen Entre El Medio Vivo Yo Voy a Voy a La Despedida Como La Don Marinette Voy a Dar La Despedida Como La Don Marinette Con Con Sombrero En La Mano Y Hasta Luego Compañe Con Su Sombrero En La Mano Y Hasta Luego Compañe Así Cantó Una Paisana Payadora Abramayena Nacida Entre Los Valles Argentina Argentina Y Es Jugeña Los Aplausos Para Alba Guadalupe Chayle Representando Al Fortín Gaucho El Payador De Abramayo Invitamos Candidata Con El Número 21 Sayel Luana Patagua Representa Al Fortín Gaucho El Orejano De Purmamarca Adelante Muy bien Extraemos Los dos Numeritos Pugunamarca A distante De 67 kilómetros De San Salvador De Jujuy Accedemos Por ruta Nacional Número 9 Y empalmamos La 52 Muy bien Vamos a conocer En este caso Las preguntas Que responderá Sayel Pregunta Número 44 Menciona El nombre Del gaucho Que trajo El juego Del pato Único deporte Creado Por los Argentinos Miguel Vicente Garay Pregunta Número 50 ¿A quién Se denomina Marucho? Se denomina Marucho Reiteramos la pregunta Por favor Bien ¿A quién Se denomina Marucho? Se denomina Marucho Al Se denomina Marucho Al Marucho 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 Se denomina Marucho al tropero que guía la hacienda. Los aplausos, señoras y señores, para Luana Patagua, Expresión Cultural. Buenas tardes, señores. Yo soy Luana Patagua, que en la Ciénega crecí y en Pumamarca viví. Por esas cosas del destino, hoy mi orgullo es argentino. Una copler es mi abuela, para enseñarme en su escuela estas costumbres carperas que hoy suelto campo afuera. Para alegrar a los viejos, para que aprendan a los niños de estas cosas tan sencillas, de este avero tan nativo. Orejana soy, señores. No tengo señal ni marca. Soy de todos, soy de nadie. Mi paraje es Pumamarca. Qué bonito es mi pueblo, con sus cerros coloridos. Por más lejos que me vaya, de mi pago no me olvido. Con mi caballo ensillado, caballo de siete marcas. Con mi caballo ensillado, caballo de siete marcas. En el aro de mi caja tengo una bonita flor. Dentro de la flor un diamante, dentro el diamante, mi amor. Ya se me va haciendo tarde y me voy a retirar. Ya se me va haciendo tarde y me voy a retirar. Voy a ensillar mi caballo, me voy a mandar a mudar. Voy a ensillar mi caballo, me voy a mandar a mudar. Muchísimas gracias. Los aplausos, señoras y señores, para Zahel Luana Patagua, Fortín Gaucho, el orejano de Pumamarca. Ya estamos convocando al escenario a la representante de la agrupación gaucha, Antonio Rivero. Candidata con el número 22, Celeste Magalí Cardoso. Invitamos a Celeste a extraer dos numeritos. Está la mesa ubicada, por supuesto, con el bolillero. Estamos compartiendo la actividad cultural en el marco de la trijísima novena edición de Elección Paisana Provincial de la Tradición. Mientras seguramente las instituciones gauchas ya prepararon un matecito para compartir, escuchar las coplas, los recitados que dicen presente en esta tarde. Así que, momento de responder, en este caso, las preguntas por parte de Celeste Magalí. Pregunta número 21. ¿Para qué se utiliza la mordaza? La mordaza se utiliza para ablandar o alisar la lonja. Pregunta número 23. ¿Qué es la puizca o pusca? Es un elemento de madera que se utiliza para torcer el hilo o hilar. Muy bien, los aplausos para Celeste Magalí, cerquita del micrófono, momento de la expresión cultural. Con permiso, mi gente gaucha. Mi nombre es Celeste Cardoso y hoy me vengo a presentar. Represento a la agrupación gaucha Antonio Rivero. Y a ustedes les quería agradecer por escucharme y sentir que todos juntos somos gauchos del vivir y del querer. Yo apelando a la memoria, lo reivindico a Rivero, que junto a sus compañeros, en 1833, bajó el pabellón inglés y subió el que tanto quiero. Con Luis Bernet aparecen en 1827. De peón de campo se mete y en Malvinas se establece. Son 14, me parece, aquellos peones libertarios. Y es Antonio el ideario de afrontar la usurpación liderando un batallón de gauchos y originarios. En agosto se sublema un 26 más preciso que toman el compromiso y por la victoria bregan. Solo 8 apenas llegan con el chileno Pascual que a boleadoras y puñal con fusil y pistola volteaban gringos a bolas en la lucha desigual. La comandacia ganaron y en aquellas reyertas, la azul y blanca añesta, por cinco meses la izaron. Mientras en vano esperaban autoridades genuinas, el frío de las Malvinas y el hambre como puñal eran una mala señal para su gaucha consigna. Llegan dos buques a puerto, en enero justo el 9, año 34 y llueve en las islas a cielo abierto. Todavía no estoy muerto, dicen que dijo Rivero, al ver que sus compañeros entre el frío y la hambruna vieron mayor fortuna que subir al Valle Negro. Al final lo capturaron, en marzo un 18 fue, en aquel buque inglés lo condenaron, en las actas no firmaron, fue solo amutilamiento. Y hoy lo que más lamento, tantos años olvidados y en la vuelta de obligado, dicen que el gaucho fue muerto. Muchas gracias. Los aplausos para la representante de la alupación gaucha, Antonio Rivero, candidata con el número 22, Celeste Magalí Cardoso. Invitamos, candidata con el número 23, Dina Gabriela Mamani, representa Fortinga 8, 25 de mayo de San Bernardo, departamento Tumbaya. Muy bien, se acerca, extrae los dos numeritos, con las preguntas en esta oportunidad. Muy bien, agradecemos a la familia de San Bernardo. Un momento de conocer el número de las preguntas o consignas, en este caso, primera pregunta, número 57. Nombrar dos elementos que componen la caja. El aro y el tiento. Segunda pregunta, número 33. ¿Qué es el tiesto? El tiesto es un trozo de olla de barro que se utiliza para tostar. Los aplausos, señoras y señores, para Dina Gabriela Mamani. Se puede acercar al micrófono, adelante, por favor. Muy buenas tardes, señores. Hoy yo vengo a saludar. Mi nombre es Mamani Dina Gabriela. Y al 25 de mayo, hoy yo vengo a representar. San Bernardo, soy señores. San Bernardo, soy señores. San Bernardo, soy señores. No voy a decir que no. San Bernardo, soy señores. No voy a decir que no. De los cerros que aparecen entre medio vivo yo. De los cerros que aparecen entre medio vivo yo. Luna, 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 luna entera, estamos a no es cualquier. Luna, 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 luna entera, esta moza no es cualquier. Tiene un marido en el pueblo y otra en medio la fronte. Tiene un marido en el pueblo y otra en medio la fronte. Yo soy quien pinta las uvas y las vuelvo a despintar. Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo. Saquen las manos, señores, que me quiero despedir. Saquen las manos, señores, que me quiero despedir. Gracias. Los aplausos, señoras y señores, para Dina Gabriela Bomaní, ha representado al Fortín Gaucho 25 de Mayo de San Bernardo. Ya estamos convocando a la candidata con el número 24, Marianila Solange Aldonate, representante del Centro Gaucho Virgen de la Candelaria Ledesma. Invitamos a Marianela a extraer dos numeritos del bolillero, por supuesto, y cerquita del micrófono para responder a las preguntas. ¿Qué minutos vamos a conocer en el marco de esta 39ª edición Elección Paisana Provincial de la Tradición? Número de pregunta. 27. ¿Por qué se llama Jujuy Abanderada de la Patria? Porque hoy nuestra bandera de la libertad civil es símbolo patrio, pertenece a toda la nación argentina y es prueba fiel de la valentía del pueblo jujeño. Pregunta número 37. Una vez cortada la leche, se divide en dos partes. ¿Cuáles son? La cuajada y el suero. Los aplausos para Marianela, cerquita del micrófono, momento de la expresión cultural. Buenas tardes, mis paisanos. Soy Marianela Aldonate. Vengo del distrito La Candelaria, lugar de bellos paisajes. Que sepa toda mi gente, y ustedes en especial, lo orgullosa que me siento de poderlos representar. Virgen de la Candelaria es mi centro gaucho, señores, lugar de donosas chinas y vaquianos pialadores. Por la espesura del monte van campeando mis paisanos, apreciando la riqueza de nuestro suelo sagrado. Las aves alegran nuestras calientes jornadas. Tucanes, cochapoyas, pava del monte, chalchalero, me hacen sentir acompañada. Maíz, ancos, zapallos es lo que solemos sembrar. Los ojos rojos se ponen de mirar el tomatal. Pachamama generosa nos quiso regalar. Paltas mangos, chirimoyas y un extenso naranjal. Se te pone verde el alma de tanto cañaveral. Yo me siento bendecida por nacer en este lugar. Si la tierra lo da todo al que quiere trabajar. Si nos quieren visitar, hay lugares muy soñados. El Potrero, San Borja, Arrayanal, Candelaria, Normenta, Fraile Pintado. Vengan, pueden pasar. Aquí los esperamos con mate, tortilla o bollo en horno de barro. Lo único que les pido es que vengan con respeto. No contaminen mis aguas. Me lo cuidan de los incendios. Nuestros pobres animales huyen para otros suelos. Cuando quieran respirar oxígeno y aire puro, vénganse pan y yungas. Ese es el lugar seguro. Un gran abrazo les dejo. De mi pueblo y de mi gente. Una vez más en la Federación Virgen de la Candelaria presente. Los aplausos para Marianela Solange Aldonate. Candidata con el número 24 representando al Centro Gaucho Virgen de la Candelaria. Le desma atención. Convocamos a todas las candidatas, por favor, a la Carpa Blanca. Todas las candidatas a la Carpa Blanca. Recibimos con un fuerte aplauso la candidata número 25, Agustina Azul Venencia, del Centro Gaucho Tradición. Muy bien. Ahí extraen los numeritos, las preguntas. En esta oportunidad, Centro Gaucho Tradición. Y conocemos el número de las preguntas o consigna, en este caso la primera, número 13. ¿Con qué otro nombre se la conoce la ciudad de San Salvador de Jujuy? Se la conoce con el nombre de Tazita de Plata y Jujuy, ciudad mártir. Segunda pregunta, número 4. ¿Qué es descornar un animal? Descornar un animal es cortarle los cuernos. Los aplausos, señoras y señores, para Agustina Azul Venencia. Cerquita del micrófono, expresión cultural. Buenas tardes a todos, me presento, soy Agustina Azul Venencia. Soy la flor del pago de Centro Gaucho Tradición y vengo a cantar unas coplas. Quisiera ser como el pata, chiquitita y nadada. Para adentrar en tu pecha y nadar en tu corazón. Pobrecito mi caballo, junto conmigo padecer. De la noche a la mañana, marcando el freno amanecer. Ya me voy, ya me despido de su presencia. Me pongo a favor del bien, tan pa' que me lleve de más lejos. Muchas gracias. Los aplausos, señoras y señores, para Agustina Azul Venencia del Centro Gaucho Tradición. Atención el propietario de la camioneta Amaro Blanca, patente PJW602. Por favor, urgente al vehículo. Ya estamos convocando a la candidata con el número 26, Teresita Estefanía Caucota. Representa la agrupación gaucha San Cayetano. Invitamos a Teresa a acercarse a la mesa del bolillero. Por favor, Teresita Estefanía. Extraemos dos numeritos para conocer, en este caso, las preguntas que le tocará responder. Atención, compartimos esta trigésima novena edición Elección Paisana Provincial. Expresión cultural en la tarde de domingo. Y ya estamos conociendo las preguntas. Cerquita del micrófono, por favor, Teresita. Pregunta número dos. ¿Qué es domar un animal? Domar es amansar, domesticar un animal. Pregunta número veinte. Describir la vestimenta típica del gaucho jujeño. Pumbachas amplias, chaquetilla, pañuelo al cuello, sombrero alón, fajas, rastras, botas encarrugadas y poncho. Muy bien, Teresita Estefanía, los aplausos para ella. Cerquita del micrófono, momento de la expresión cultural. Buenas tardes, honorable Federación Gaucha. Buenas tardes a toda la gente gaucha. Mi nombre es Teresita Caucota y empiezo nomás como chancho a la batata, como dice mi tata. Aquí me pongo a cantar, como decía don Fierro, que mis versos encierro una sola intención. Llegar al corazón de cada paisana y paisano. Soy de la agrupación gaucha San Cayetano. Disculpen si me quiebro ahora, es que surge el recuerdo que a mí se me atesora. Canto y lloro y que me entiendan les imploro. Mirando al cielo homenajeo a Rocío, mi hermana pura, noble y paisana. Por ella alzo mi tonada para que quede ella estampada. Y su nombre a fuego escrito, se llora con mi grito. Una coplita para el cielo va, ya para mi negrita. La ilusión que ya la escuché, a mi nadie me la quita. Te extraño mi ñañita, su vida tuva igual. Eternamente mi negrita, mi paisana nacional. A veces quiero dormirme para no despertar. Soñando bien profundo que hoy te puedo abrazar. Ya me voy, ya me voy yendo. Espero no molestar. Les dejo mi corazón y que no me puedan olvidar. Muchas gracias. Los aplausos para Teresita Estefanía Caucota, representando a la agrupación gaucha San Cayetano. Candidata con el número 26. Y atención a las instituciones gauchas que hayan solicitado el préstamo de sillas. Ya se está recepcionando la devolución en puerta de entrada. Reiteramos, las instituciones gauchas que hayan pedido préstamo las sillas, ya se está recepcionando en puerta de entrada. Invitamos, señoras y señores, candidata con el número 27, Jimena Rocío Machaca. Y representa el centro gaucho Los Nogales. Adelante, Jimena. Muy bien, va a extraer dos numeritos. Saludamos a la gente de Los Nogales. Está con toda la hinchada. Saludamos a su presidente Don Luis. Parte de la comisión directiva de Tempranito. Han armado su stand. Muy bien, perfecto. Vamos a conocer los números de la pregunta o consigna que le tocará responder, en este caso, a la candidata. Pregunta o consigna número 61. ¿A qué se denomina pirca? Una pirca es un muro bajo, hecho de piedras apiladas para construir corrales, cerrar rastrojos o potreros. Segunda pregunta, en este caso, número 2. ¿Qué es domar un animal? Domar es amansar, domesticar un animal. Los aplausos, señoras y señores, para Jimena Rocío Machaca, muy cerquita del micrófono, en esta tarde expresión cultural. Adelante. Permiso pido, señores, para dejar salir mis sentimientos. Dedicar quiero este momento a mis gauchos nogaleños. Yo soy semilla de un viejo nogal que hoy se quiere presentar. Versos brotan de mi pecho como agua de marantial. Mi pecho se agiganta al recordar tu tonada. Abuelito Luis Machaca, hoy tu china aquí se planta. Voy a cantar unas coplas, pa' que sepan mis paisanos, que Jimena Machaca es la logaleña que hoy les canta. Yo soy hija de la luna nacida en medio del monte. Soy de Nogales, donde hay más de ser. Cantorcita y nogaleña, dura como el guardamonte. Soy de Nogales, donde hay más de ser. En mi pago los nogales no se conocen tristeza. Tal vez cantando y se acuerden de mí. Allá la gente es alegre, como si fuera promesa. Tal vez cantando y se acuerden de mí. Gracias, 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 gente linda. Mi copla llegó a su fin. Soy de Nogales, donde hay más de ser. Los Nogales, donde hay más de ser. Los Nogales, está esperando. Los Nogales, está esperando. Muchas gracias. Los aplausos, señoras y señores, para Jimena Rocío Machaca. Centro gaucho de los Nogales, candidata con el número 27. Por favor, propietario de una camioneta Amarok PJW 602. Si lo puede mover, por favor. Si está amable, muchas gracias. Igualmente convocamos al propietario de un vehículo Fiat patente 996. Por favor, dirigirse al vehículo. Ya estamos convocando a la candidata con el número 28. Recibimos con los aplausos a Silvana del Valle Choque, representando al centro gaucho Antonino Peloc de Tilcara. Invitamos a Silvana a acercarse a la mesa del bolillero, por supuesto, para que de esta manera se logre extraer dos números. Bienvenidos a las preguntas o consigna que responderá en esta ocasión Silvana del Valle, representando al centro gaucho Antonino Peloc de Tilcara. Así que atención. Vamos a ver, pregunta en este caso. Pregunta número 57. Nombrar dos elementos que componen la caja. Arco y violín. Pregunta número 66. Para obtener el mote, ¿con qué se pela el maíz en el campo? El mote se le pela con la legia. Y se le pone a hervir la ceniza con agua hirviendo. Los aplausos para Silvana del Valle. Momento de la expresión cultural cerquita del micrófono. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Hoy me vengo a presentar. Yo me llamo Silvana del Valle Choque y Antonino vengo a representar. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí llegó esta paisana para hacerles alegrar. Aquí llegó esta paisana para hacerles alegrar Del norte soy señores, yo no voy a decir que no Del norte soy señores, yo no voy a decir que no Entre medio de esos cerros hay mimito vivo yo Entre medio de esos cerros hay mimito vivo yo Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy a retirar Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy a retirar Muchas gracias Los aplausos para Silvana del Valle Choque, candidata con el número 28 Representando al Centro Gaucho, Antonino Peloc de Tilcara Recibimos con un fuerte aplauso, candidata con el número 29 Celeste Noralí Tarifa, Centro Gaucho 23 de Agosto de La Viña Muy bien, se acerca Celeste Extrae los dos numeritos Así iniciamos esta semana de la tradición Nos recordamos que este miércoles la tradicional mateada Momento de conocer los números de las preguntas o consignas En este caso primera pregunta, número 27 ¿Por qué se llama Jujuy abanderada de la patria? Porque hoy nuestra bandera de libertad civil se encuentra en toda la nación argentina y representa Porque hoy nuestra bandera de libertad civil representa a toda la nación argentina y es prueba fiel de la valentía del pueblo jujeño Pregunta número 78 ¿En qué lugar fue enarbolada por primera vez la bandera creada por el general Manuel Belgrano? En los ríos del río Paraná En las localidades de Santa Barba En los ríos del río Paraná Los aplausos señoras y señores Para Celeste Noralí Tarifa Cerquita del micrófono Adelante por favor Buenas tardes gente gaucha Con su permiso me presento Soy Celeste Tarifa Represento al Centro Gaucho 23 de Agosto a la Viña Y aquí les traigo unas coplas Traigo estas coplas señores Con sabor a tradición Canta Celeste Tarifa Con todo el corazón Federación te canto Esta copla en tu honor Gracias a todito Gracias a toditos los presentes Por su atención Un matecito con ruda Tomé pa' la digestión Otrito con toronjil Pa' aliviar su corazón Gracias por la atención Y la atención de la gente Porque eres la tradición Gracias Gracias Federación Gracias Los aplausos señoras y señores Para Celeste Noralí Tarifa Candidata con el número 29 Representando al Centro Gaucho 23 de Agosto De la Viña Ya estamos convocando al escenario La representante del Fortín Gaucho El Palenque de Payo Candidata con el número 30 Malena Cristina Galán Invitamos a Malena A extraer dos números Del bolillero Por supuesto ya en el escenario Compartiendo junto a ustedes Esta actividad cultural A cargo de las candidatas A Paisana Provincial de la Tradición Y vamos a conocer ¿Qué preguntas? Le toca responder Cerquita del micrófono Por favor Malena Pregunta número 5 ¿Cuántos símbolos patrio Tiene nuestra nación? Nuestra nación Tiene cuatro símbolos patrios La bandera argentina El himno nacional El escudo Y como cuarto símbolo Se suma Nuestra bandera De libertad civil En abril del 2015 Pregunta número 29 ¿Qué es la minga? La minga Es un Es un trabajo Que realizan en grupo Ya sea de vecinos Amigos o familiares Que se reúnen Para realizar El mismo En provecho de todos Los aplausos Los aplausos para Malena Cristina Momento de la expresión Cultural Te escuchamos Buenas tardes Gente gaucha Buenas tardes Jurado Al palenque de payo Vengo a representar Malena Galán Es mi nombre Y mi copla Y tonada Les quiero dejar Muy buenas tardes Muy buenas tardes Señores Y aquí me tienen presente Y en medio de este gauchaje Soy paisana del palenque De payos Me he venido Solo escuchar a cantar Echen todas sus costosas Y no se hagan derrogar Muchas gracias Con su permiso Los aplausos para Malena Cristina Galán Representando al Fortín Gaucho El palenque de payo Candidata con el número 30 Invitamos Candidata Con el número 31 Su nombre María Florencia Mendoza Fortín Gaucho La Almona Adelante María Florencia Por supuesto Bienvenida A este escenario Va a extraer Los dos numeritos Y se van a transformar En preguntas En estos momentos Conocemos Atención Número De pregunta Consigna En este caso La primera Número 23 ¿Qué es la puzca O pusca? La puzca Es un elemento De madera Que se utiliza Para torcer El hilo O hilar Segunda pregunta Número 30 ¿Para qué es? Se utiliza La troja La troja Se utiliza Para almacenar El maíz En mazorca Los aplausos Señoras y señores Para María Florencia Adelante Compartimos Su expresión Cultural Almoneña Almoneña Todos dicen Al pasar La almoneña Está presente Para defender Su lugar Los gallos Cantan Al alba Yo canto Al amanecer Linda es la sombra Cuanto hace calor Los gallos Cantan Al alba Yo canto Al amanecer Linda es la sombra Cuanto hace calor Ellos cantan Ellos cantan Porque saben Yo canto Por aprender Linda es la sombra Cuanto hace calor Ellos cantan Ellos cantan Porque saben Yo canto Por aprender Linda es la sombra Cuanto hace calor De la almona Yo he venido Cruzando montes y ríos Tarde he venido Más tarde me voy De la almona Yo he venido Cruzando montes y ríos Tarde he venido Más tarde me voy Para cantar unas coplas Y defender lo que es mío Tarde he venido Más tarde me voy Para cantar unas coplas Y defender lo que es mío Tarde he venido Más tarde me voy Todas las flores del campo Yo les diré como son Linda es la planta Más linda es la flor Todas las flores del campo Yo les diré como son Linda es la planta Más linda es la flor Parejita de perfume Diferente de color Linda es la planta Más linda es la flor Parejita de perfume Diferente de color Linda es la planta Más linda es la flor Los aplausos señoras y señores Para María Florencia Mendoza Fortín Gaucho Galmona Ya estamos convocando al escenario A la agrupación Gaucha El Palenque de Volcán Su representante La candidata con el número 32 Lourdes Sofía Valdez Invitamos a Lourdes A extraer dos numeritos Por favor Lourdes Del bolillero Que ya está preparado En este caso Compartiendo la tarde Expresión cultural Aquí en los predios De la Federación Gaucha Jujinha En el escenario La representante De una de las instituciones Del pórtico de la quebrada La agrupación Gaucha El Palenque de Volcán Señoras y señores Pregunta número 23 ¿Qué es la puiska o pusca? Es un elemento de madera Que se usa Para torcer el hilo o hilar Pregunta número 19 ¿Cuál es la flor provincial de Jujuy? La flor del apacho Los aplausos Por supuesto Para la representante De la agrupación Gaucha El Palenque de Volcán Lourdes Sofía cerquita del micrófono Momento de la expresión cultural Buenas tardes Gente Gaucha Vengo de lejos Y me presento A mí me traen los vientos Desde el pórtico de la quebrada Donde se cantan vidalas Contrapuntos con sentimientos Del lugar donde el lamento Retumba entre los cerros Donde se escucha el cencerro De animales pastoreando Tiene mi pueblo coraje Porque florece el gauchaje Reviviendo las costumbres De camperas tradiciones Y vivimos situaciones Cuando el alumno puso a prueba Con lluvia, barro y piedra Diezmando nuestra familia La vida no fue sencilla Con tremenda situación Ahí estaba mi gaucha agrupación El palenque de volcán Ayudando a levantar Codo a codo los adobes Pero siempre crecen flores Después de cierta sequía Quiero nombrar a mi tía La coplera Carmen Mamarín Que como plantita de ají Se picanteaba cantando Y ahora estoy representando El palenque Sofía Valdés Paisana De mis pagos volcaneños Para el fuego traigo leño De mi garganta cantora Soy brisa, soy aurora Soy fruto de pachamama De mis ovejas saco lana Y de mis cabras son los quesos Digo presente y les ofrezco Mis versos con respeto No me sujetan cabresto Y ningún freno mulero Para gritar al mundo entero Con todo el alma y el corazón Que viva la tradición De este misuelo jujeño Yo vengo de las lagunas Soy de tierra volcaneña Flores tan lindas La marchita el sol Y perfumando cardones Soy la mejor flor jujeña Flores tan lindas La marchita el sol Yo sé montar a caballo Hago destreza de campo Tengan paciencia Que no soy de aquí Si me piden una copla Tengo garganta y me sobra Soy volcaneña Quien dice que no La luna desde los cerros Besa mi frente y se aleja Causa la luna Se eclipsa el sol Así se aleja esta prienda Como potros y su rienda Causa la luna Se eclipsa el sol Muchas gracias Los aplausos para Lourdes Sofía Valdeza Representando a la agrupación gaucha El Palenque de Volcana Por favor convocamos a todas las candidatas A Paisana Provincial a la Carpa Blanca Todas las candidatas a la Carpa Blanca Invitamos candidatas Con el número 33 Valentina Rebeca Gutiérrez Fortín Gaucho El Redomón de la Viña Adelante Valentina Bien va a extraer Los dos numeritos O las preguntas correspondientes Saludamos a la gente del Redomón Que ha venido tempranito Armando su stand Haciendo El apoyo incondicional A su candidata Valentina Rebeca Gutiérrez Candidata Con el número 33 Vamos a conocer Las Pregunta A ver Conocemos número de consigna La primera Número 78 En qué lugar fue enarbolada Por primera vez La bandera creada Por el General Manuel Belgrano En las Barrancas En el río Paraná En la provincia de Santa Fe Segunda pregunta Número 35 Mencione Tres postres Regionales Dulce de Cayote Anchic Que decís yo con miel Los aplausos Señoras y señores Que se sienta Para Valentina Rebeca Gutiérrez Adelante Escuchamos su expresión Cultural Buenas tardes Gente gaucha Me presento En este predio Soy Valentina Gutiérrez Vengo con ilusión Hecha flores Y al 14 gaucho El Redomón Vengo a rendirles honores Y con el permiso De todos ustedes Estos versos Les voy a dedicar Soy la mujer del campo Que trabaja día a día Las penas y alegrías Las guarda mi corazón Y defiendo la tradición Con toda el alma mía Traigo canto de los montes Y relincho de vaguales Trinar de los orzales Frescura de las aguadas Una cueca zapateada Pa' donar los festivales Soy Valentina señores Criolla de esta nación Campera Con un fogón Costumbres Costumbres Y tiempos de antes Orgullosa Representante Del 14 gaucho El Redomón Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Que se sientan A ver Muchas gracias Valentina Rebeca Gutiérrez 14 gaucho El Redomón Ya estamos convocando A la representante Del Fortín Gaucho San Pedro y San Pablo Los aplausos Para recibir a la candidata Con el número 34 Dayana Macarena Ramos Invitamos a Dayana A extraer dos numeritos Por favor Dayana Macarena Para conocer En este caso Las preguntas Que se va a hacer A la representante Del Fortín Gaucho San Pedro y San Pablo Compartimos Esta trijísima Novena elección Paisana Provincial De la tradición Actividad Cultural Junto a todo El gauchaje De la provincia En el escenario Dayana Macarena Ramos Candidata Con el número 34 Conocemos David Los números De las preguntas O consignas Pregunta Número 66 Para obtener El mote Con que se pela El maíz En el campo Se utiliza La lejía Que consiste En el preparado De cenizas Con agua caliente Pregunta Número 3 Que es Lo que se utiliza Para cortar La leche En el campo La panchera Y el cuajo Los aplausos Para Dayana Macarena Momento De la expresión Cultural Buenas tardes A todos Los presentes Aquí me vengo A presentar Con estos Lindos versos Dedicados A mi papá Dayana Ramos Les saluda Y así Sencillo Les hablo Vengo Desde San Pablo Y gracias Federación Respeto La tradición Así Me han enseñado Ahora Con todo Cariño Mis versos Al cielo Se van Para Gustavo Guzmán Que me mira Desde el cielo Que sea paisada Fue su alelo Y a ti Mis versos Se van Padre Con enorme Orgullo Te regalo Esta poesía Este honor Te lo debía Y a ti Mis versos Se van Papá Gustavo Estarás Con tu presencia Y mi guía Disculpen El atrevimiento Son versos Del corazón Mil gracias Federación Por escuchar Lo que hablo Gracias San Pedro Y San Pablo Mi querida Institución Y ahora Si ya me voy Mi caballo Relichó Nos perderemos Los dos San Pablo Es mi destino Gracias A mi pueblo Argentino A mi tata Y a Dios Y que viva Que viva La tradición Muchas gracias Los aplausos Para la representante Del Fortín Gaucho San Pedro Y San Pablo Dayana Macarena Ramos Candidata Con el número 34 Invitamos Al escenario Candidata Con el número 35 Juliana De Los Ángeles Quiroga Representa El Centro Gaucho 8 de septiembre De la localidad De Ocloyas Saludamos A la gente De Ocloyas A toda la comisión Directiva Los Clooyas Ahí accedemos Por ruta Provincial Número 35 Aproximadamente 45 Kilómetros Y las preguntas En este caso Conocemos El número 9 ¿Cuál es La función Del guardamonte Proteger El jinete Como así También Al caballo En la espesura Del monte Conocemos A la segunda Pregunta Número 28 Nombrar Dos clases De chicha Chicha De maíz Y chicha De maní Los aplausos Señoras y señores Que se sienta Para Juliana De Los Ángeles Quiroga Muy cerquita Al micrófono Compartimos Su expresión Cultural Buenas tardes Buenas tardes Al gauchaje Aquí me vengo A presentar Juliana Quiroga Es mi nombre Y a Ucloa Ya vengo A representar Hoy tengo Una gran emoción Mientras pasan Las horas Seguirá Juliana Quiroga Cultivando Tradición Y vaya Un gran agradecimiento A mi linda Institución Y a mis padres En locación Por sus sabios Consejos De ellos Soy el reflejo Los quiero De corazón Juliana Es la que Canta Con La que Nadie Se cantó Así Da En la Madre Tierra Pa Llamam Amelas Dios Permiso Les pido Señores Permiso Voy A cantar Traigo La Sal Porca Llena De Coplas Pa Este Lugar Madre Madre Estela Juan Nunca Es Ya templo Mi garganta Viento Me Dio La Blaso Cloyo S La Relante Canta Con esto ya me despido Mil gracias federación Gracias 8 de septiembre Por querer la tradición Muchas gracias Los aplausos señoras y señores para Juliana de los Ángeles Quiruga Ha representado el Centro Gaucho 8 de septiembre de Ocloyas Ya estamos convocando al escenario a la representante del Fortín Gaucho Las Escaleras Con los aplausos recibimos a la candidata con el número 36 Su nombre, Rocío Agustina Alarcón Invitamos a Rocío a extraer dos numeritos del bolillero Estamos compartiendo esta jornada domingo Es presión cultural cuando ya va cayendo la tarde, por supuesto Mientras aquellos que seguramente en las carpas de las instituciones gauchas De las familias están atentos, escuchando a cada una de las candidatas Las coplas, la tonada, los recitados En las historias que también en cada una refleja La representante del Fortín Gaucho Las Escaleras en el Escenario Vamos a conocer el número de las consigna o pregunta En la tarde de domingo, señoras y señores Muy bien, señores Pregunta número 33 ¿Qué es el tiesto? Es un trozo de olla de barro que se utiliza para tostar Pregunta número 48 Nombrar dos pelajes de caballo que no terminen en O A la San Pampa Los aplausos para la representante del Fortín Gaucho Las Escaleras Rocío Agustina Momento de la expresión cultural Cerquista del micrófono, por favor Permítanme presentarme Rocío Alarcón llevo de nombre Soy criolla escalereña Y vengo a cantarle unas coplas Mientras mi garganta pueda Aquí está, está el arco Mocita que siempre canta Soy Agustina, la luna y el sol Con el polvo del camino Se me seca la garganta Soy Agustina, la luna y el sol Ajito de un palo bueno Me han dicho que yo sería Tengo tres rosas y un solo clavel Vengo trayendo mis coplas Cargaditas de alegría Tengo tres rosas y un solo clavel Que levanten los pañuelos En media polvareda Triste venido, alegre me voy Les invito a que conozcan Mi pago en las escaleras Triste venido, alegre me voy Que viva la paisanada Que viva la tradición Tal vez cantando se acuerden de mí Agustina es mi nombre Mi apellido es Alarcón Tal vez cantando se acuerden de mí Gracias le doy a los presentes Gracias Federación Agradezco al Señor Eterno Por darme hoy su bendición Muchísimas gracias Los aplausos para la representante Del Fortín Gaucho Las escaleras A candidata con el número 36 Rocío Agustina Alarcón Invitamos a la candidata con el número 37 La señorita Abigail Gabriela Mamaní Representa a la agrupación Gaucha 9 de julio de la viña Adelante por favor Va a extraer dos numeritos Muy bien Abigail Para formular las siguientes preguntas Cerquita del micrófono Atención entonces Tenemos a la consigna Pregunta número 22 Mencione tres bebidas típicas De las marcadas El yerbiau, la chicha y el vino Segunda pregunta Corresponde a la consigna Pregunta número 72 ¿Qué es la cutana Y para qué sirve? La cutana es un elemento Que se utiliza para moler Los aplausos señoras y señores Que se sientan muy bien Ahora sí Cerquita del micrófono Compartimos su expresión cultural Buenas tardes gente Gaucha Aquí me vengo a presentar Con mi caja y mi sombrero Así nomás voy a empezar Yo soy hija de estas tierras Soy mocita viejojeña En mis coplas traigo flores Traigo paisajes y verdores De la viña vengo señores Defendiendo con justicia verdadera Yo mi patria y bandera Y mi costumbre Y mi costumbre Que jamás voy a olvidar Yo soy hija de la luna Mi tata se llama el sol Dame tu sombra que me hace calor Yo soy hija de la luna Mi tata se llama el sol Dame tu sombra que me hace calor Hermana y de las estrellas Prenden de mucho valor Dame tu sombra que me hace calor Hermana y de las estrellas Dame tu sombra que me hace calor Saca la mano pa' afuera Que me quiero despedir Tal vez cantando se acuerden de mí Saca la mano pa' afuera Que me quiero despedir Tal vez cantando se acuerden de mí Mis compañeras se han ido Tal vez cantando se acuerden de mí Mis compañeras se han ido Yo también me quiero ir Tal vez cantando se acuerden de mí Los aplausos señoras y señores Para Abigail Gabriela Mamani Candidata con el número 37 Levanto mi caja en alto Lleno de cultura y tradición Para saludar a todos ustedes Con mi corazón lleno de emoción Desde Abramayo yo vengo Cruzando río y quebrada Con mi forja llena de coplas Para mostrar mi tonada Soy hija de Abramayo Yo nacida en medio del monte Entre las peñas se escucha retumbar El guardamonte Oclos lleno de romántico Oclos ya buenatien Raza en bernando Pa' llorar A mi pago de Abramayo yo que no lo puedo olvidar. La mocita de mi pago son como la caña brava. Le encuentro la alegría que nunca más se lo acaba. A mí me gusta escuchar el canto del Terotero y ahora me voy a despedir sacándome el sombrero. Muchas gracias. Los aplausos para Cecilia Vigael Cruz representando al Fortín Gaucho Los Salizos de Abramayo. Candidata con el número 38. Invitamos candidata con el número 39. Su nombre Lorena Beatriz Lama y representa el Centro Tradicionalista Gaucho de Perico de San Antonio. Adelante, por favor. Adelante, adelante, Lore. Por supuesto, ahí está yendo los numeritos. Que se van a transformar en la siguiente pregunta. Disfrutamos expresión cultural aquí en los predios de la Federación Gaucho-Jujeña. Primera pregunta, número 8. Mencione tres pelajes de Hacienda Vacuna. Osco, castaño y negro. Segunda pregunta, número 28. Nombrar dos clases de chicha. Chicha de maíz y chicha de maní. Los aplausos, señoras y señores. Es tiempo de expresión cultural. Muy buenas tardes, gente gaucha. Lorena Lama, soy señores. Y aquí me pongo a cantar. Nombre que no se hay de perder. Soy cantora sanantoneña. Y una copla cantaré. A mí me piden que cante. No estando para cantar. Tengan paciencia que no soy de aquí. Como soy de San Antonio. No me voy a hacer de rogar. Tengan paciencia que no soy de aquí. Orgullosa de mi tierra. De mi ringan tan querido. Tengan paciencia que no soy de aquí. Aquí me encuentro presente. Y en mostrarle lo mío he venido. Tengan paciencia que no soy de aquí. Cantaré mi última copla. Y con esta ya me despido. Tengan paciencia que no soy de aquí. Si le faltan cantoras, seguro cuentan conmigo. Tengan paciencia que no soy de aquí. Muchas gracias. Los aplausos, señoras y señores. Que se sienta para Lorena Beatriz Lama del Centro Tradicionalista Gaucho de Perico de San Antonio. Estamos convocando, atención a todas las candidatas. Por favor, a la carpa blanca. Las candidatas a que quedan en la recta final. Ya en el escenario, la representante del Centro Gaucho, Juan Bautista Alberdi. Celeste Anaí Quiroga, candidata con el número 40. Invitamos a Celeste a extraer dos numeritos, por favor. Para poder realizar las preguntas que le toca responder. Atención, cerquita del micrófono Celeste. Y ya conocemos la consigna o pregunta que le toca responder a Celeste. Pregunta número 28. Nombrar dos clases de chicha. Bueno, primero, buenas noches. Chicha de maíz y chicha de maní. Pregunta número 23. ¿Qué es la puizca o pusca? La puizca y la pusca es un elemento de madera que se utiliza para torcer el hilo o hilar. Muchísimas gracias. Los aplausos para Celeste Anaí. Momento de la expresión cultural. Yo soy de Albert, diseño de alma y vida y corazón. Florcita de mi pueblo con mucha dedicación. Cuando agarro mi caja soy difícil de callar. Ya me voy de este rodeo. Ya me voy de este rodeo. Me despido cantando. Voy Heredando mi caja. Plaspa Que otros bailan cantando ¡Y empieza! Muchísimas gracias Los aplausos para Celestia Anaí Quiroga Representando al Centro Gaucho Juan Bautista Alberdi Señoras y señores Invitamos candidata con el número 41 Fernanda Carolina Huanco Representa la agrupación Gaucha San José de Chijera Adelante Adelante Fernanda Va a extraer dos numeritos señores Bien, nos quedan seis Muy bien, conocemos Atención Los números de la pregunta O consigna Atención Número 69 Muy bien ¿Qué apóstol es el protector de los caballos? El protector de los caballos es San Santiago Apóstol Segunda pregunta Número 62 ¿Dónde se encuentra la bandera de la libertad civil y qué representa? Se encuentra en el salón de la bandera de la casa de gobierno Y representa nuestros derechos y soberanía Y es por ello así la bandera de los derechos humanos Los aplausos señoras y señores para Fernanda Carolina Huanco Cerquita el micrófono Tiempo de su expresión cultural Buenas tardes al gauchaje Gracias por su atención Tarde llena de tradición De fogones y paisanas Aquí les canta Huanco Fernanda Coplas del corazón Soy del campo señores San José me está escuchando Por las quebradas ya van Mis coplas retumbando Vamos a mojar la garganta Un vaso de mí Y nos voy a tomar Pa' cantar una coplasia Sus lados me voy a rimar Fernanda ya se va De San José vine a cantar Gracias a toda la gente Y a mis abuelos por estar Gracias por escucharme Hasta otra vuelta será Mi caballo me está esperando Pidiendo arrienda ya se va ¡Ya va! Los aplausos Muchas gracias Fernanda Carolina Huanco Agrupación Gaucha San José de Chijra Estamos convocando a la candidata Con el número 42 Recibimos con los aplausos Araceli Goyochea Representando a la Agrupación Gaucha El relincho de San Bernardo Invitamos a Araceli A extraer dos numeritos Del bolillero previsto para la ocasión Por supuesto Atención Y ya nos vamos acercando al final De la actividad Presentación cultural A cargo de las candidatas 44 candidatas En esta edición En esta edición Dos mil veintidós Atención Vamos a conocer entonces Los números De las preguntas O consignas En el escenario Araceli Goyochea Cerquita del micrófono Por favor Araceli Número de pregunta Número ocho Mencione Tres pelajes De Hacienda Vacuna Azulada Ahumada Porotillo Pregunta Número Treinta y tres ¿Qué es El tiesto? Es un trozo De olla de barro Que se utiliza Para tostar Los aplausos Para Araceli Cerquita Del micrófono Momento De la expresión Cultural Buenas tardes Paisanada Aquí me vengo A presentar Yo vengo De aquellos cerros Allá Donde Relumbra El sol Allá De aquel Rincón Donde No existe Tristeza Más que La pura Naturaleza Tan llena De emoción Y al Relincho De San Bernardo Estas coplas Estas coplas Les dejo De corazón Del cerro Vengo Bajando Cruzando Montes Y ríos A cantarles Una Copla Mi San Bernardo Querido Chichalindam Machado Raya Echa De moza Soltera Apuñada Apuñada Con las manos Y coladas Y en las polleras Con su permiso Señores De su presencia Me alejo Me alejo Pa' que me Tengan Presente Mi Corazón Se los Dejo Muchas Muchas gracias Los aplausos Para Brasil Y Goyo Chea Representante La agrupación Gaucha El relincho De San Bernardo Candidata Con el número 42 Muy bien Señoras y señores Penúltima Candidata Invitamos Al escenario A la candidata Georgina Evelyn Contreras Y representa El centro Tradicionalista El Bagualero De Yala Adelante Georgina Extraemos Cerquita Del micrófono Se extraen Los dos Numeritos Para las preguntas Correspondiente Penúltimas Candidatas Señores Y conocemos El número De la pregunta O consigna En esta Tarde noche Número 44 Mencione El nombre Del gaucho Que trajo El juego Del pato Único Deporte Creado Por los Argentinos Miguel Vicente Garay Segunda Pregunta Número 33 ¿Qué es El tiesto? Es un trozo De olla De barro Que se utiliza Para tostar Los aplausos Señoras y señores Que se sientan Para Georgina Evelyn Contreras Cerquita Del micrófono Invitamos A compartir Su expresión Cultural Buenas Buenas tardes Gente gaucha Aquí me vengo A presentar Represento El bagualero Y estas coplas Les voy a cantar Barbarita Barbarita Es mi nombre Mi apellido Es contrara En el pago Donde viva Todo el año Primavera Estos coplas Que les cantan En homenaje A mi abuela Ella descansa En el cielo Y yo Y le prendo Una vela Estos coplas Estos coplas Agualeros Se despiden Viendo alegre Con sus Su cajita En la mano Hay un Distinguido Hasta siempre Muchas gracias Los aplausos Señoras y señores Que se sientan Para Georgina Evelyn Contreras Del centro Tradicionalista El bagualero De Yala Y atención Estamos convocando Por favor A las donosas A provinciales Y a la paisana Provincial Urgente A la carpa blanca Invitamos Invitamos Al escenario La representante Del centro Gaucho José Ignacio Gorriti De León Recibimos Con los aplausos A la señorita Erika Noemí Méndez Candidata Con el número 44 Invitamos A Erika Noemí A extraer Dos numeritos Por favor Para dar a conocer Las preguntas En esta ocasión Que le tocará Responder Candidata Con el número 44 En el escenario Representante Del centro Gaucho José Ignacio Gorriti De León Conocemos Muy bien Siguiente Pregunta Número 43 ¿De cuántos Huelles Se compone Una yunta Una yunta Se compone De dos Huelles Muy bien Pregunta Número 77 ¿Qué se conmemora El día 19 de abril? El 19 de abril Se conmemora La fundación De Jujuy Los aplausos Para Erika Noemí Y atención Momento De la expresión Cultural Con su permiso Señores Con su permiso Señores Aquí me pongo Voy a Cantar Mi tonada Como se canta En mi pago En tiempo De la Pianada Los gallos Cantan Al alba Yo canto Al amanecer Los que me Escuchan Me dicen Me detenía Que ser Saqué 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 Las manos Pa' Fuera Que me Quiero Despedir Saqué Las manos Pa' Fuera Que me Quiero Despedir Ya mi centro Se está Yendo Yo también Me quiero Ir Ya mi centro Se está Yendo Yo también Me quiero Ir Muchas gracias Los aplausos Para Erika Noemi Méndez Representando Al centro Gaucho José Ignacio Gorriti De León Invitamos A ascender Al escenario A la señorita María Paula Galvana Representante Del centro Gaucho Coronel Álvarez Prado Las capillas La recibimos Con los aplausos Buenas tardes Gente gaucha Aquí me voy A presentar Paula Es mi nombre Y mi apellido Galván Voy a representar A mi gaucha Institución Que vengo A cantarles Unas coplas Que salen De mi corazón Cuando agarro Mi caja Y La comien Sostemplar Cuando agarro Cuando agarro Mi caja Y la comien Sostemplar Mi corazón Mi corazón Se florece Por empezar A cantar A cantar Yo soy aquel Pimpollí Tope Perfume De maravilla Yo solo Yo solo florece En el pago En el pago De ti La capilla Con esta copla Me despido Mi corazón Las de fuerte Muchas gracias Yo les digo A todos Los presentes Muchas gracias Gente gaucha Muchísimas gracias Gracias